Hola, ¿qué tal? En el anterior vídeo vimos qué significa la transformación digital y cómo el acceso a la tecnología y a los nuevos sistemas de información están generando, a su vez, nuevos modelos de negocio y oportunidades para las organizaciones. Hoy queremos explicar cómo se puede llevar a cabo el reto que el negocio digital genera para las organizaciones 1.0, que es llevar a cabo la transformación digital del talento. En el liste tenemos identificados tres pasos principales. El primero es identificar en el talento que ya tienes dónde está ese talento digital oculto para poder empoderar a los perfiles que ya vienen con unas skills digitales y que liderarles para que sean ellos los que ejecuten el plan de transformación dentro de la propia organización. El segundo paso es que seguramente la organización necesita encontrar nuevos perfiles, nuevos perfiles que no tienen, con lo que habrá que llevar a cabo un proyecto de atracción y de selección de nuevos talentos digitales para poder completar el equipo que ya tenemos. El tercer paso es revisar el modelo de management y de liderazgo que existe dentro de la organización. Hay que revisar el modelo de talento, los procesos, los sistemas y el estilo directivo que tenemos para, en un cuarto punto, llevar a cabo este proceso añadiendo siempre una comunicación y una gestión de las conversaciones para identificar qué está sucediendo, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal y poder ir mejorando y optimizando el proceso constantemente.